Música ¿Sabes lo que vamos a hacer Hortensia? Dime Le vamos a dar los ingredientes de nuestro tiramisú Ok Que ha quedado eso riquísimo Ok, mientras tanto yo te voy a preparar uno chiquitico a ti Ay Yo te voy a preparar uno chiquitico, yo te quiero tanto Entonces vamos Mire, 6 huevos grandes Media taza de azúcar más 2 cucharadas Una libra de queso mascarpone suavizado a temperatura ambiente Dos tazas de crema de batir bien fría O sea, esa es la crema batida que venden en el supermercado Y así mismo dice crema para batir Dos cucharaditas de extracto de vainilla Media taza de licor de café Dos cucharadas de café expreso O café colado bien fuerte Más dos tazas bien frío Media cucharadita de sal De 35 a 40 ladies fingers O tostadas de bizcocho O en el caso de nosotros lo hicimos con un pound cake Ese que ese también lo puede hacer o lo puede comprar Y se le pone un cuarto taza de cocoa endulzada Ese es nuestro tiramisú de hoy Pues mira Marucci Y Hortensia me está haciendo, sabe lo que me está haciendo, adivinen Me está haciendo uno para mí Uno para ti Y no solamente eso Que ya yo veo que tengo que compartir con Y déjame decirte que lo Porque esto acuérdense que hay que tener cuatro horas en el Y lo bueno que lo puede hacer los tiramisú de manera individual También O sea usted puede hacer mini tiramisú Mini tiramisú Y cuando usted tenga visita en su casa Si son muchos, si son pocos Pues ahí lo tiene Ahí no hay desperdicio de nada Mira Voy a cubrir aquí totalmente Deja para mí por favor No pero yo te hice uno Y que tú quieres este y del otro ¿Y dónde está el mío? Tú vas a ver ahora Entonces mira Marucci Vamos a hacer esto ahora Vamos a coger un cernidor Déjame arreglarme las manos Tú deberías ir pensando ¿Cómo tú vas a decorar eso? Bueno podemos decorar eso Como va a tener un chocolatico por arriba ¿No es verdad que eso le pusimos? Sí, sí, sí Entonces vamos a ponerle Mira este es chocolate en polvo Que tiene azúcar Con azúcar Sí, no es chocolate amargo Es chocolate con azúcar Lo voy a poner aquí Amargo a mí no me gusta No Entonces Déjame quitar esta parte de abajo Para poder Aquí Entonces mira Marucci Voy a comenzar por el tuyo Mira Ok Entonces aquí le vamos a poner Este palito entero Yo no Sí, mira, 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 mira Ajá Vamos a ir poniendo chocolate Entero, entero, entero Entero Mira que bien Uh, uh Ahí se fue Pero a nadie le molesta el chocolate ¿Verdad que no? Al contrario Poco es que tiene problemas Entonces ¿Qué tú crees? ¿Que ya es suficiente? No, ahí Ok 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 Aquí vamos Perfecto Eso con un cuarto taza de chocolate Es suficiente para este tamaño Voy a poner Entonces ahí tenemos nuestro tiramisú Y lo que faltaría saber Cómo tú Mayra Tú pondrías esto Voy a poner Mira ¿Para qué? Para que pueda cortar Cuando sirvamos Ponemos esto aquí Si yo lo corto ahora Lo que va a quedar es muy líquido Oye ¿Cómo estás? Pero mira Pero cualquier Suenan como tú sabes Que es como lo ganado Como un camión Es lo que yo oigo Como que se está metiendo aquí En el estudio Un camión Mira qué cosa más bella Ay qué linda Espérate un minuto Te falta más todavía Sí Ponlo ajá Ponlo así bonito Déjame poner Déjame ver qué encuentro por aquí Tú sabes que encontré eso En una tienda Vamos a ver Qué encontramos por aquí Mira aquí ¿El qué? Ah sí Podemos poner una matica Y el chocolate está por donde quiera Y el chocolate está por donde quiera Esa matica está muy bonita Y entonces Maruchi Mira Esa matica la tiene usted ahí Donde quiera Esto no tiene algo Claro Tengo un dato curioso que darte todavía Pues dalo el plato ¿Sabes? Pero mira Es muy importante ¿Sabes? Porque es sobre el tiramisú ¿Qué dice? Mira que el tiramisú Surge en los años 50 En la parte este del norte de Italia El nombre del postre surge de la expresión en lenguaje vénita Te tirasú Que en español puede equivaler a Tente en pie Asimilando el tiramisú No como aperitivo Sino como dulce Que revitaliza Yo no sé si eso va Pero yo lo puse así Bueno, sí, pero ahí voy ¿Ese es el mío? Mira aquí Que nice Que nice Mira aquí Pinte el dato curioso Que bueno es Bueno, ya tú sabes Que ustedes se fajan Sí Yo quería darte una servilletica Pero no la traje No te apures Bueno, pues tú puedes probarlo ahora Y yo creo que lo voy a probar Eso ¿Sabes lo que vamos a hacer? Imagínense Imagínense Que tú tienes ya cuatro horas en la nevera Entonces Vamos a ver Yo no sé Pero lo que tú haces Mira, déjame ver Pero sabes Tiramisú Y rico, 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 rico Eso simplemente le falta ¿Me lo puedo comer? Claro que sí Tú no lo almorzaste Pues cómetelo Maruchito Con todo el gusto Cómete Pero señores Yo creo que mira Con calma Uno en su casa Tranquilo Usted logra su punto de su crema Lo mezcla con calma todo Coge sus tostadas como tú hiciste así De esa manera tan bonita que las pusiste Y eso es un postre ideal Para un domingo en la casa familia De verdad De verdad que lo voy a hacer domingo en casa De verdad Sí, lo voy a hacer Bueno, pues yo creo que vas a tener éxito Porque nosotros decidimos Que como familia siempre nos juntamos los domingos Sí Entonces Irse a un restaurante Es una barbaridad Con una familia grande Mis hijos están grandes también Y quieren que vayamos a su casa Entonces una semana Vamos a una casa de uno Una semana a la casa del otro Y así tenemos el mes entero cubierto Y eso es una buena idea Claro Porque además de que se juntan O sea, es agradable Es una cosa necesaria Porque ir a un restaurante Primero se gasta mucho dinero Y además de eso Quizás una vez Pero realmente Sí, pero toda la semana Uno tiene que salir a la calle No, y ellos quieren Porque ellos tienen su casa Quieren que uno vaya Bueno, pues yo creo Que lo único que es un dulce Que quizás lo único Que está un poquito El precio un poquito más alto Sería el queso El macarbone Porque eso ponga Porque eso es lo que le va a dar La calidad a su dulce Pero yo diría Que sale bien O sea, que Hágalo con toda confianza Si uno quiere inventar un día Puede usar Queso cream cheese Y le pone un poquito De azúcar glas No sé No creo Porque la verdad Que cuando tú comes El queso macarbone Y lo comparas con el cream cheese No tiene el mismo sabor Esto tiene un sabor dulzón Agredable Bueno Déjame ver Y usted sabe Déjame ver Que no me di cuenta Ajá Mire Y también con el queso macarbone Usted puede combinarlo Con cualquier fruta Eso también es delicioso O sea, si tú le pones Fresa, melocotón Tú sabes, auténtesis Que no es dulce Es dulce Pero está bueno Que no es dulce Es excelente Puede tratarla Con toda confianza Y yo me imagino Que ustedes han apuntado Muy bien Porque lo hemos repetido Montones de veces Esta receta Así que ahora Simplemente Que no nos pase Como la del quipe Damas y caballeros La receta del quipe Está publicada En Instagram Ajá Así que pueden poner Pueden ir ahí Y tener su receta Porque mucha gente Quiere la receta del quipe Ok Pero ahora con el tiramisú O sea, simplemente Vamos a dar gracias Al Señor Darle gracias a Dios Que salió Y que salió bien Y que ese postre Va a servir Para unir tu familia Este domingo Así que va a estar Lleno de bendiciones Esta receta Así que solamente Nos queda decirle Señor gracias Y a buen tiempo Y que salió Y que salió Y que salió